Bueno, hoy es nuestro antepenúltimo día, hoy es jueves y vamos a hacer paintball y tirolina Y no me voy a llevar la cámara para grabar porque solamente que no pueda grabar nada Entonces, hoy no me voy a grabar nada y eso, ya está Vimos al paintball, que claro, tuvimos que ir a todo Y nada más llegaba allí, más bueno que estuvimos un ratito para hacer paintball Hicimos paintball que a mí, la verdad, que no me gustó mucho No sé, porque es que mi pistola estaba como rota Disparaban ya dando, se quedaban casquillas, una cosa más rara Me llenaron el pelo de amarillo, la nariz, bueno, eso se quitó Nos fuimos a comer, para comer estuvimos esperando dos horas, una hora y media Comimos, bueno, comimos, yo no comí nada Porque la comida estaba súper asquerosa El arroz, nos pusieron arroz que estaba duro Salsichas que estaban asquerosas Y yo me comí las patatas, que estaban frías pero me comí las patatas Y lo que sí me gustó fue el helado El helado, el helado estaba riquísimo Y después, se supone que teníamos una actividad que se llamaba Monteventura Que es como que había un parque en el que había, pues, testidadanos, tirolinas, escaladas Tiro con arco Y ya está Pues estuvimos un montón de ratos Un montón de ratos para entrar ahí dentro Entramos, fuimos el último grupo para entrar Y al rato ese que estuvimos esperando, pues estuvimos jugando Yo me fui al césped y me tiré, me he hecho una siesta En la desembocadura del Ebro Y una de las cosas más graciosas de esto Es que ese día daban las notas Y me acuerdo que íbamos todos con los teléfonos Llegando a nuestros padres para que nos dijeran las notas Y bueno, fue gracioso Después nos fuimos al hotel Nos duchamos, cenamos, tal y cual Y esta noche, pues, también fuimos a la playa Y todo esto Y poca cosa No, porque no es alumno suyo Entonces No le pueden ver ¿Qué pasa? Joder, macho, es que se que pide el viento Cabulote Es que estoy echando mucho gusto Buah, tío Hoy mismo que estoy haciendo paintball Tengo aquí un moratón Me han bombardeado el dedo Y yo me han llenado el pelo de amarillo Y me han dado el amarillo Pero ya está Y después hemos hecho tirolina Bueno, después hemos hecho cuatro horas Para poder entrar a la multiventura Y hemos hecho una tirolina de mierda Una tirolina de mierda Una tirolina de mierda Y cuatro tonterías Y hemos calado Y ya está No lo estrenamos Porque Una mierda Y hemos visto ¿Cómo han visto? El caudal del Ebro ¿Cómo era? No, la desembocadora Guapísimo Desembocadora del Ebro Un río Lleno de agua Un río lleno de agua Ya está Y estamos en la habitación Que nos vamos a jugar a las cartas Que sí, María Sí Pero nada más Vamos a jugar solo a las cartas Y a dormir ¿Cómo molaría, tío? Y bueno Ya estamos en el final del vídeo Este ya es el último día El sexto día Para mí Fue el día más decepcionante Del mundo Vale, ¿qué pasó? Nosotros teníamos la intención De estar en Puerto Aventura Pronto para poder entrar ¿Qué pasaba ese día? Claro, ese día se estrenaba La atracción de Ferrerila Y había Muchísimos 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 Institutos Había institutos Francés Italianos Gallegos Españoles De todos lados Claro, eso fue Eso fue Un espectáculo ¿Vale? Porque, claro Nosotros entramos a las once En lo que es el parque Para empezar a montarnos las cosas Y A las dos tenemos la comida Entonces a las dos Tenías que comer Irte Claro Aquí estaba el problema Porque tú Si tenías que comer a las dos Y entraste a las once De las dos Tenías que montarte Ese rato Tú quedas montando nada Entonces ¿Cuánto estoy diciendo? Fuimos a la primera atracción Que vimos Estuvimos una hora y cuarenta y cinco minutos De cronómetro Porque es que es lo que nos metramos Haciendo cola Y cuando ya nos quedaba Por media hora Para subirnos La atracción se rompió Yo la verdad Que fui un cabrío Increíble Porque digo Ahora No nos queda nada Para comer No nos va a dar tiempo Y Estábamos Entre subimos En las más potentes Que había Entre el Zambala O el Dragon Camp El Dragon Camp Nadie me nos cola Y en el Zambala Y en el Zambala Había unos compañeros De Unos compañeros Que decían Que nos puedan colar Bueno Pues dijimos Pues nos vamos a Zambala Y nos colamos Pues vamos a colarnos Que está mal hacerlo Porque está mal hacerlo Y jode Pero es que Si tardamos Nada más que tres horas Para subirnos En las atracciones Y hay tanta cola Pues lo siento mucho Pero yo me la cola Si dices Que me voy a las seis Pues no me cuelo Pero es que tenía Nada más que ser Y un hombre Nos vio Bueno Nos vio mucha gente Pero es que ese hombre Se puso a dar unas voces Que madre mía Y se puso a decir Que no nos coláramos Que éramos unos ojos de puta Que no sé qué Que no sé cuánto Bueno Pues nada Pues dijimos Venga Vamos a hacer la cola Hicimos la cola Y estuvimos dos horas de cola Y yo digo No aguanto Me da igual Yo me voy a comer Y yo cogí Y me fui a comer Y menos más Que dije De irme a comer Y hubo compañeros míos Que se quedaron esperando Y Cuando les quedaba Diez minutos Cinco Un cuarto de hora Para poder subirse En el zambal Me dicen los maestros Llama a tus compañeros Y dile que se vieron Para acá Que nos vamos Bueno Pues yo los llamo Se vieron Para el sitio Para irnos Y estuvimos Media hora Esperando Para irnos Y claro Mis compañeros Ni habían comido Ni sabían Subir Ni nada Igual que yo Y por eso Digo que fue Una tontería Porque es que Pagar El precio De la entrada Por no ser Menos Pues bueno Pues bueno A mi me hizo Muchas gracias Y nos fuimos Para Dirección Valencia Para Amazonas Y llegamos A cero Y hasta aquí El vídeo De hoy Bueno Hasta aquí Y el blog Y quería deciros Varias cosas Vale Bueno Ahora os voy a enseñar Algunas cosillas Pero bueno He estado Varias semanas Sin subir vídeos Porque Bueno Llegamos a Llegamos a Llegar aquí a mi pueblo Un sábado El día siguiente Tenía una procesión Vale Entonces Tenía una procesión Y eso era Semana Santa Semana Santa Pues yo he tocado La siguiente semana Empezó el instituto Y bueno Empecé a editar Los vídeos Que estoy viendo ahora El blog La siguiente semana Que es la que estamos ahora Bueno Estamos a lunes Me puse mala Vale Esa semana Estuve mala Todavía ha sido mala ¿Qué pasó? Que tenía Mocos en los pulmones Entonces Tenía mucha tos Vomitaba mucho Y estaba mala ¿No? Y entonces El sábado Que era San Marcos Grabé un vídeo Ya está un poquito mejor Y ahora estoy grabando este vídeo Que seguramente Que lo tendréis El miércoles Y domingo Que tendréis dos partes De los vídeos Y ya vamos a volver A la rutina Porque no podré ser Que estéis tanto tiempo Sin un vídeo Y bueno Lo que os voy a enseñar son A los sitios que visitamos Por la entrada Y todo eso Lo primero que tengo Es lo del Parque Güell Que bueno Pues aquí Hay un mapa Del Parque Güell Y eso La verdad es que El Parque Güell Me gustó mucho ¿Vale? Aquí hay una foto Que yo la pondré Que me parece muy Muy suyo Después La entrada De Portaventura Que era Aquí está La de Ferrarida Y Que bueno Que es Después La entrada Al Metalla Que es esta ¿Vale? Y bueno El pasaporte Valenciano Que yo estuve Aquí En Valencia Vale Después vamos Con el Biopark Que aquí está Que esto no es el mapa ¿Vale? Esto es El papel Donde está La comida Que el mapa Lo deje en el autobús Y bueno Pues ahí se quedó La entrada Al Camp Nou Y lo del Parque de la Ciencia Que la verdad Que está súper chulo Y aquí está el mapa Del Parque de la Ciencia Que es lo que digo Este es el museo El Príncipe Felipe Y esto es el águora Y esto es La Sanografía Ahí Y ya está Bueno Espero que os haya gustado Mucho el video Solamente que os deje Alguno de los Estargan De mis compañeros Abajo en la cajita De información La verdad Que el viaje Me ha gustado mucho Sí Es verdad Que antes De hacer el viaje Iban un poquito Decepcionados Porque bueno Pues Aparte De que No es así Pero Queríamos ir No queríamos ir A ese viaje Queríamos ir A otro Y la verdad Que me ha gustado Mucho el viaje Estudio La relación Con el otro Grupo Con el que íbamos Que es con Caniles La verdad Que ha sido súper buena Y que espero Que os haya gustado Mucho este video Dadle like Si queréis más Vlog Suscribíos A mi canal Para ver Nuevos videos Y videos Que grabé En el viaje Estudio Con compañeros Y compañeras Y mirad La cajita De información Para ver De dónde Esta camiseta La que llevo Debajo Los pantalones Por si os interesa Y las redes sociales Por ahí que os dejo La mía Mi Instagram En Twitter Que estoy un poquito perdida Lo dejo por aquí Y mi Snapchat Que me encanta Snapchat Y os dejaré Los Instagram De mis compañeros Abajo Y un besito A todas y a todas Y que nos vemos En un próximo video Gracias por ver el video